Luego de que la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional anunciara la suspensión de los derechos políticos y el inicio de un proceso de expulsión en contra del gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su parte su homólogo, el gobernador de Chihuahua, César Duarte señaló que no existe un proceso en su contra por estos mismos motivos y no existe ningún señalamiento así lo aseguró en la entrevista No hay tal, si ustedes escucharon ayer al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín quien es parte de esa comisión, dejaba muy en claro que las condiciones que guardamos son absolutamente distintas y que no hay ningún señalamiento en mi contra en ese sentido